Un saludo para Novelda y que os lo paséis bien en las fiestas. Gente de Novelda, os dejan hacer fiestas ahí todos en grupo, os dejan porque se está a aprovechar, correr, correr, que os cierren las fiestas, que se está cerrando todo. Bueno, aquí como veis hay mucha gente también, o sea que nos han dejado organizarnos y juntarnos, espero que lo disfrutéis mucho. Por eso, Alicante es una provincia que me gusta mucho, yo visito mucho Alicante. Novelda no la he visitado pero tengo que visitarla, prometo ir. Un saludo para todos y para todas. Chao. Un saludo muy grande para Novelda, de parte de María León.